Un grupo de policías descontentos con el preacuerdo de convenio laboral le han recibido con silbidos. No eran más de 20, aunque sí representan a uno de los sindicatos mayoritarios en la policía municipal. Rechazan el preacuerdo firmado por el ayuntamiento con otros tres sindicatos y que se va a someter a consulta. Así se lo han transmitido a la alcaldesa. Lo que pedimos es que en el referéndum sea limpio, sea personal y que nos garantice la transparencia. Eso es lo que pedimos. Y renegociar. No hay fecha cerrada para ese referéndum, aunque en el horizonte está la festividad del cuerpo el día 24. Previsiblemente será mediante urnas en las comisarías o jefatura para que voten los más de 6.000 policías de la ciudad. La alcaldesa ha justificado las protestas en el marco de la negociación sindical. Los agentes de nuestra policía municipal son agentes de autoridad y sabemos muy bien cuál es su función. Y yo lo he dicho una vez y lo diré muchas veces, lo conozco bien y me siento orgullosa. Y creo que es muy importante el ser conscientes de que la policía municipal está extraordinariamente bien valorada en Madrid. Y por mí misma, como no. Hoy Manuela Carmena ha escuchado a la primera promoción formada en la Escuela de Ávila. Más de 160 agentes en los que la número uno ha sido una mujer.